Hola, yo soy Darío Hernández y mi amor por el medio ambiente empezó desde bastante temprana edad cuando yo iba con mi padre por los senderos y veía que no estaban bien cuidados y que estaban llenos de basura y de residuos que los contaminaban entonces desde la edad de 10 años empecé a recoger residuos siempre por los sitios que yo iba transitando Mi compromiso con el medio ambiente ha ido desde iniciativas individuales como el ahorro de agua o el ahorro de energía en el mismo instituto, en el Alonso Pérez Díaz donde estudio o en mi casa y ya después empecé a crear un colectivo que se llama Luchando se Puede además de colaborar con el ayuntamiento en la propuesta Jóvenes con Pensamiento Verde un grupo ambiental pues dedicado a la limpieza de entornos naturales así como barrancos en el que nos encontramos o playas o sitios en los que la multitud ha ido y ha dejado pues su huella Mi compromiso ambiental no solo reside en la limpieza de residuos que es en lo que más me centro también en la utilización de la materia orgánica para después transformarla en compost Así empecé en la zona de compostaje de Santa Cruz de la Palma desde el año 2018 y ya llevamos bastantes años reduciendo nuestra bolsa que va al contenedor gris y así contribuyendo también a que el complejo ambiental de los morenos no reciba tanta basura orgánica sino también poder reusar esa materia orgánica y convertirla en compost para ayudar a las huertas o a los jardines Este reconocimiento desde la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias ha supuesto un gran impulso para las iniciativas que yo llevo y para mi persona en concreto me siento súper agradecido y bastante feliz además de ilusionado porque gracias a este premio podré seguir haciendo las cosas con tanta ilusión como las llevo haciendo desde el primer día Mi premio pues me gustaría dedicárselo a mi madre en primer lugar porque ha sido la persona que nunca me ha dejado de apoyar en todas las iniciativas que yo llevo desde muy pequeñito También le quería dedicar mi premio a la técnico de la Concejalía de Juventud que se llama Patricia Robles porque gracias a ella hoy estoy aquí porque ella fue la que desde el primer momento me ayudó Me siento orgulloso que las instituciones se sientan atraídas por los jóvenes y en especial por los jóvenes que cuidan el medio ambiente Entonces también me gustaría agradecerle a la Dirección General que haya puesto el foco en los jóvenes que se interesan y que velan por el cuidado del medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!